La playa de la playa de Puerto Elizabeth La playa de la playa de Puerto Elizabeth Pero después resulta que encontrás la misma artesanía en el otro puestito. Entonces está, me di cuenta que no son artesanías, sino que es como allá en Uruguay, viste. Un tipo de barrio de los judíos. Bueno, estoy acá en Puerto Elizabeth y mando un saludo a Uruguay. Chau, chau, chau. ¡Opa! Se viene la ola, se viene la ola. Mirá como corre. ¡Corre, corre, corre, corre! Me moja, esta sí me moja. ¡Oh, oh, oh! Está frío, está frío, está frío, está frío.